Él me rodeó de su amor, su gracia le puso en mi ser ¿Cómo podría callar y no? Él me rodeó, Él me rodeó de su amor Su gracia le puso en mi ser ¿Cómo podría callar y no? Y por eso, ¿cómo se encantará? Con gusto danzaré Con gusto alabar al Señor De su gracia me rodeó Con gusto hoy Con gusto danzaré Con gusto cantaré Con gusto alabar al Señor De su gracia me rodeó Ay, con gusto hay alegría en nuestro corazón Y el Señor gracias Padre Porque tu amor me ha rodeado Tu amor me ha dado misericordia Gracias Y el me rodeó de su amor, su gracia le puso en mi ser ¿Cómo podría callar y no? Con gusto cantaré Con gusto cantaré Con gusto danzaré Con gusto alabaré al Señor Y de su gracia me rodeó ¿Cuál es hoy? Con gusto danzaré Con gusto danzaré Con gusto alabaré al Señor De su gracia me rodeó De su gracia me rodeó Y a su nombre Oh, hay gozo en la casa del Señor Bendito es tu nombre Gritos de victoria En su gracia me rodeó ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Con gusto, y alegría me ha surgido Con gusto y compañero gastaré Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre es santana Con el pandero Un polio de alegría bien subido Que un muestre con pandero lanzare Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre es santana Con el pandero Toda la noche sin parar Todo el día Todo el día Cantando heranzas al Señor Diciendo de su orina que está De Israel Hay libertad en su casa Con el polio de alegría bien subido Con gozo y con pandero lanzare La gloria de tu nombre es santana Con el pandero Con gozo y con alegría bien subido Con el pandero lanzare Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre es santana Con el pandero Todo el día sin parar Cantando heranzas al Señor Cantando heranzas al Señor Y sin veras el orina que está De Israel Y sin veras el orina que está Magnífico Dios Mi corazón se regocija en el Señor Mi espíritu se regocija en Cristo Magnífico Dios Mi corazón se regocija en el Señor Se regocija Nos regocijamos en Él ¿Por qué llorando en cosas es mi Dios tan poderoso? Magnífico Dios Santo es su nombre y su misericordia es para siempre Magnífico Dios ¿Por qué ha hecho grandes cosas es mi Dios tan poderoso? Magnífico Dios Santo es su nombre y su misericordia es para siempre Magnífico Dios Magnífico Dios Magnífico Dios Magnífico Dios Magnífico Dios ¡Súbilo! ¡Gloria al rey! Porque ha hecho grandes cosas el mío es tan poderoso Santo es su nombre y su misericordia es para siempre Dile hoy a Él Porque ha hecho grandes cosas el mío es tan poderoso Santo es su nombre y su misericordia es para siempre Díselo hoy a Él ¡Magnífico! 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 ¡Porque Él es magnífico, hermano! ¡Magnífico! ¡Y en vivo! ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Y a mí le irá a su nombre! ¡Aleluya! Bendito Y se levanta hoy El canto de los redimidos Diciéndole Jesús es Dios Una vez más Se levanta Y se levanta hoy El canto de los redimidos Diciendo Jesús es Dios Y se levanta hoy Y se levanta hoy Y se levanta hoy Y veré Un suceso Reconocerá Que Jesús es Dios Y toda lengua lo confesará No habrá duda El canto de los redimidos Y se levanta hoy Y se levanta hoy Y se levanta hoy Y se levanta hoy El canto de los redimidos Jesús es Dios Y se levanta hoy 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 Grito de julio, levanta tu voz ¿Quién vive? Jesús, Jesús Se levanta hoy Y se levanta hoy El canto de los redimidos Jesús es Dios Mesías escogido Me separará Escúzate delante de tu rey, iglesia Porque tú hoy comes Delante de tu rey Con tu rey Yo cenaré Y beberé ¡Cúlzate! ¡Aleluya! Y que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Si yo, yo lo hago solo para ti Y que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Si yo, yo lo hago solo para ti Y que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Si yo, yo lo hago solo para ti Y que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Y que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Si yo, yo lo hago solo para ti Y que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Voy a perder la compostura Que nace de ti Voy a cantar, voy a lanzar, voy a reír Y yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Si me das de ti Voy a cantar No importa que me digas alegría Yo lo hago solo para ti Que me importa que grite y que no entienda Si me das de ti, que soy loco Si yo Yo lo hago para el rey Yo lo hago solo para ti No importa si me das de ti Que soy loco Si yo Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantarle al rey Voy a cantarle, voy a cantar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Que me importa Y que me importa que me digas alegría Y que me importa que me digas alegría Yo lo hago solo para ti Dile al Señor Es tu amor, fue tu amor Fue tu amor y tu poder El que sanó mi corazón Ahora Fuerte soy Libre somos Y me apartaste para ti Pusiste de tu gozo en mí Me doy en gratitud Oye, Lili, 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 Lili Y esto de mí Me hace contra de ti Gracias, Señor Y ahora vamos Y ahora vamos Se ven el trigo Dile, Señor, Y en mi aquí, aquí estoy Tú me envías como yo Porque tú podés Y tú podés sobre mí Es el que me hace confiar Me hace confiar en ti Y en mi aquí Y en mi aquí, aquí estoy Tú me envías como yo Y tú podés sobre mí Me hace confiar en ti ¡Ludia y ven! Y hoy vuelvo a casa Y me llamas hijo Y hoy vuelvo a casa Y hoy vuelvo a casa Y me llamas hijo Y con tu amor y tu ternura Me levantaste Y la fiesta comenzó Porque tú me benificarás Y tus promesas Están en mi aquí Y hoy vuelvo a casa Pero yo llegué Y hoy vuelvo a casa En el olvido Todo lo desperdicio ¿Cómo estaba tu situación antes? Y malgastado Necesitado A punto de desvanecer ¿Cómo era tu situación antes de Cristo? Perdido Perdido estaba En el olvido Todo lo desperdicio Y malgastado Necesitado A punto de desvanecer Hoy vuelvo a casa Hoy vuelvo a casa Dime padre Me llamas hijo Hoy vuelvo a casa Hoy vuelvo a casa Me llamas hijo Y cuando menos lo esperaba Y la fiesta comenzó Porque tú Y con su espíritu Hoy vuelvo a casa Y con su espíritu Hoy vuelvo a casa Hoy vuelvo a casa Hoy vuelvo a casa Y con tu amor y tu ternura Me levantaste Me levantaste Y la fiesta comenzó Hoy vuelvo a casa 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 Y nos pasa una fiesta Fiesta del Señor Y celebramos fiesta Fiesta del Señor Y Dios se ha acordado Se ha acordado de ti y de mí Él ha proclamado Fiesta del Señor Y Dios se ha acordado Y Él nos olvidó Y Él ha proclamado Fiesta del Señor Y con cantos de amor Le agradecemos Con nuevo vino hoy Nos alegramos Y todos los hermanos Hoy nos congregamos Todos los hermanos Hoy nos alegramos Hoy nos alegramos Y hacemos fiesta Fiesta del Señor Y esta es una fiesta Fiesta del Señor Y celebramos fiesta Y es una fiesta Y es una fiesta Fiesta del Señor Y esta es una fiesta Fiesta del Señor Y celebramos fiesta Fiesta del Señor ¡Aleluya! 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 Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Dios es mi chulo de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi ser, llename, llename, con tu poder. Llena mi ser, llename, llename, con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi ser. Llena mi ser, llename, llename, con tu poder. Llena mi ser, llename, con tu amor. ¡Ay, Roma y Caíra! Llena mi ser, llename, con tu amor. ¡Espíritu de Dios! Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Espíritu Santo, lléname, lléname con tu presencia, lléname Con tu poder, lléname, 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 lléname con tu presencia, lléname Con tu poder, lléname, lléname, con tu amor Espíritu Santo, lléname en este lugar, aleluya Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname con tu amor Lléname, lléname con tu presencia, 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 lléname Por tu amor Aleluya Bendito es tu nombre